...en la provincia de Alicante. Vamos a estar a la vanguardia porque vamos a tener el operativo que ahora Irene nos va a contar todos los detalles. Creo que habéis podido comprobar una de las reuniones. Me indica el concejal que tenemos previsto la participación de más de 500 personas en torno al simularro. Pensad que si ocurre una declaración de estas características, pues todo el mundo estará votado con el operativo. Y eso es lo que queremos realizar el próximo martes para que efectivamente todo el mundo sepa porque realmente el simulador lo que es es saber qué lugar ocupa, qué decisión tiene que tomar y en cada momento todos los departamentos, tanto municipales como lo que compete al ámbito nacional y por supuesto a la regional y a la nacional, pues sepamos cuál es y lo que es. No entiendo muchísimo más. Al contrario, les pido la palabra a Irene que creo que de verdad tiene mucho que comentarnos para que lo conozcáis. Sobre todo los medios de comunicación me despido como todos tienen una obra importantísima porque los simuladores son para concienciar y habrá gente que participará en el simulador, pero otra que debe de utilizar en este caso a todos los medios para documentarse, para informarse y en definitiva para saber cómo debería de actuar en caso de comprobar, como digo, unas características importantes. Os dejo por la directora. Muchas gracias, señor Cáceres, y muchas gracias, aunque ahora existiré en esta cuestión, por toda la colaboración, el apoyo y la implicación de Torrevieja, del municipio y de su ayuntamiento en análisis de este ejercicio que os voy a describir a todos ustedes en estos momentos. Como sabrán, la Consejería de Gobernación y Justicia aprobó el plan especial en el riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana. Este es un plan que regula y establece todas las actuaciones que hay que desarrollar y la coordinación que hay que tener para actuar contra la emergencia derivada de un suceso de un terremoto o de riesgo sísmico. En ese sentido, una vez hemos tenido el plan aprobado y realizadas determinadas actuaciones para su implantación, considerábamos que era fundamental llevar adelante un simulacro para aprobar y para poner en práctica lo que este plan establece. Y en ese sentido, pues, qué lugar mejor que Torrevieja, no es solo por sus características y por estar implantada en un lugar en el que sabemos que es de los que mayor riesgo sísmico que tiene la Comunidad Valenciana, sino también por la ya experiencia de sus cuerpos, su fuerza de emergencias y de seguridad y su orientamiento, que se compromisó con la planificación y la organización también para hacer frente a estas situaciones. En ese sentido, pues, creo que hemos coincidido con los intereses comunes, en ese sentido, pues, se decidió organizar este simulacro en el proyecto de riesgo. Para ello, pues, hemos realizado varias reuniones de coordinación, ya que ustedes entenderán que un terremoto, un sismo, no es una emergencia cualquiera, sino que es una emergencia que abre una multitud de emergencias en las que se hacen muchísimas situaciones en las que participan todos los servicios de intervención frente a emergencias. Incluso, tiene una especial relevancia la post-emergencia y, sobre todo, pues, atender a las poblaciones en situaciones complejas.